No habrá favoritismo ni tintes partidistas en repartición de fondos metropolitanos, aseguró Juan Manuel Fósil, diputado federal del PRD. México, DF, 22 de noviembre de 2012. A nombre del Pleno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, el presidente de la misma, Juan Manuel Fósil Pérez, destacó que sin favoritismo ni distingo de colores partidistas ni diferencias de opinión, habrán de escuchar y recibir todas y cada una de las solicitudes de las 56 zonas metropolitanas del país que pidan ser consideradas con sus proyectos en el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Al informar sobre las reuniones que sostuvo con el Consejo Metropolitano del Valle de México, integrado por los estados de México, Hidalgo y el Distrito Federal, así como el del estado de Guanajuato, que cuenta con cuatro zonas metropolitanas, destacó que lo importante en estos tiempos es que la sociedad mexicana tenga un mejor desarrollo en su nivel de vida, para lo cual es necesario escuchar a todas las autoridades que se acerquen a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y habremos de plantear en el seno de la Comisión todas las solicitudes que se realicen para que sea el Pleno, quien tome las mejores decisiones. Aseveró, además, que con el ánimo de transparentar el actuar de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, determinó que no sea solamente él en su calidad de presidente de dicho organismo quien atienda a las autoridades de gobierno o de otras instancias que lo busquen para gestionar sus proyectos, sino que sea la Comisión en Pleno, para que llegado el momento de tomar definiciones, sea la voluntad de la mayoría la que de manera responsable y transparente decida el rumbo que deban tomar los recursos que se asignen a los fondos metropolitanos. Asimismo, al participar en las actividades de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, a la que también pertenece, se tomaron acuerdos respecto a la postura del PRD en la integración de las subcomisiones de trabajo de dicho órgano legislativo.